Bueno, buenas noches para todos. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un club de revistas sobre TORCH, haciendo parte del énfasis obviamente en la parte oftalmológica. Dando como un brochazo general al TORCH, se refiere a un conjunto de infecciones intrauterinas o intrapartos que como consecuencia genera una morbil mortalidad fetal significativa, ya que estas infecciones no solo producen manifestaciones oculares, sino también manifestaciones sistémicas, principalmente también neurológicas, las cuales van a, por decir algo, afectar totalmente la calidad de vida del paciente, aunque en un grado variable dependiendo del grado de afectación. Y como su nombre lo indica, esta sigla significa T de toxoplasmosis o de otras, que incluye sífilis, chica, chikungunya, en otros artículos también se incluye varicela, rubiola, citomegalovirus y herpesinte. Y pues en este caso, como se pudieron dar cuenta en el artículo que les envié, se va a hacer énfasis en la parte de toxoplasmosis como tal. Y hay que recordar, y pues como también se pudieron dar cuenta en las preguntas que les envié, que casi todos tienen las mismas manifestaciones, solo que difieren un poco en cuanto a la forma en como se van a poder decir algo, como ser. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto las lesiones típicas de toxoplasma, que son infiltrados, focales, retinocorideos, y cuando dejan sus cicatrices, dejan esas áreas hipopigmentadas, por decirlo así. En el caso de rubiola, puede generarse retinopatía en sal y pimienta, pero también puede generarse catarata. O en el caso del citomegalovirus, pues también puede generarse esa retinopatía, como les describe en la literatura, como una pizza de tomate como tal. Y una anotación especial también es que he mencionado a la literatura, que los agentes virales tienen a afectar un poquito más el segmento anterior, en comparación con la parte parasitaria, que es en el caso del toxoplasma. Y haciendo un poquito más énfasis en el toxoplasma, aquí este es el ciclo como tal del parásito, donde pues se conoce que el gato es el huésped definitivo como tal, y que elimina en sus heces los oquistes, que estos oquistes pues finalmente terminan en la tierra, y estos son ingeridos por animales, sean por animales que consuma el gato, que son las aves o los ratones, o animales que son de consumo humano, como un cerdo, bueno aquí también ponen la oveja que en otras partes del mundo la consumen, también reyes, cosas por el estilo, o simplemente que estos oquistes terminen en el ambiente, o terminen en aguas, ya generando aguas contaminadas, que tiendan a llegar a fuentes de agua de consumo humano o vegetales, y de estas dos formas son como ingresa el parásito a nuestro cuerpo. Hay otras formas de transmisión también, aparte del consumo de carne poco cocida o agua contaminada, que son las transfusiones o trasplantes, y la forma trasplacentaria, y como se pudieron dar cuenta en el artículo, se hace énfasis en la parte del agua contaminada, y evidentemente en la parte trasplacentaria como tal. Bueno, entonces ya hablando propiamente del artículo, decidí escoger este artículo que habla sobre los hallazgos oculares en recién nacidos con toxoplasmosis con gente, después de un brote de toxoplasmosis, el artículo pues es de Brasil, y lo sacaron este año, y como en el resumen se menciona, este es un artículo tipo serie de casos, y resulta que no hay una guía específica como tal para evaluar este tipo de estudios, pues como hemos notado, en la mayoría de clubes de revistas se han usado guías CONSOR, pero son para ensayos clínicos elatorizados, y pues en este caso no aplicaría, o las STROP, pero son para estos dos observacionales analíticos, que tampoco se aplican en aquí, porque este sería un estudio observacional descriptivo. Basándome en eso, pues decidí escoger estos dos guías como para evaluar el artículo, y pues también haciendo unos aportes como para lograr una evaluación un poquito más completa, principalmente, y como se van a dar cuenta, usé más que todo este, que es una guía española, que es la norma para revisión de artículos originales en ciencias de la salud, que tiene un enfoque como más general, y mezcla un poco también los criterios de la guía para evaluación de artículos académicos de la Fundación Universitaria Católica del Norte, que es una universidad también que es ubicada en Antioch. Bueno, como pudimos ver también, el artículo viene de la Academia Americana de Octalmología, que el journal de ellos se conoce como Octalmodology, donde pues se destaca por la publicación de investigaciones clínicas y científicas, también hace una revisión imparcial por pares, antes de que se den estas publicaciones como tal, fue fundada en 1978, y desde entonces hace publicaciones mensuales, y pertenece a la editorial del CDI, y de hecho esta es la portada del journal de este mes de junio. Este es el factor de impacto, donde pues por el momento que lo tiene disponible hasta 2019 quedó 8.47, lo cual es muy bueno, y vemos que se ha mantenido por encima de 7 en los últimos 5 años como tal. Y un dato también interesante, que es la tasa de aceptación. ¿En qué consiste esto? Se refiere a la relación entre artículos aceptados sobre la cantidad total de artículos enviados a la revista. Y como podemos ver, este criterio, a excepción del año 2016 y 2017, es inferior al 20% como tal, siendo su valor más bajo, por decirlo así, en el año 2020, por lo tanto pues sí tiene unos criterios bastante estrictos para seleccionar y publicar artículos en este journal. Este es el ranking de CIMAGO también, que ya lo hemos visto en nuestros clubes de revista, donde se mencionan las revistas más referenciadas, y en este caso estamos en la categoría de oftalmología, y vemos que el journal de la Academia Americana de Oftalmología está en segundo lugar, solo superado por el Progressing Return of Night Research del Reino Unido. Bueno, ya propiamente hablando del artículo, comenzamos hablando del título como tal, que como les mencioné, y traduce como hallazgos oculares, en infantes son recién nacidos con toxoplasmosis conjunta, después de un brote de toxoplasmosis. Entonces, pues el artículo evidentemente sí es claramente indicativo de lo que va a hablar el estudio, por lo tanto pues le di una calificación de sí, es fácil de entender, es conciso, en este caso abarca 11 palabras, utiliza palabras completas, y vemos que no está usando ni abreviatorias, ni siglas, que pueden dificultar también la comprensión del artículo posteriormente, usa tono afirmativo, usa lenguaje sencillo, no usa términos locales, que pues solo limitaría la comprensión del título a solo unas personas, y usa palabras esenciales y no sobreexplica, que es lo que se le podría agregar allí el título un poquito, de pronto el periodo de tiempo, o en su defecto el tiempo y el lugar para hacerlo más complejo, y más completo, y también localizar un poquito más la lectura en el estudio. En cuanto a los autores, como pudimos ver, este artículo es de autoría múltiple, pero decidí escoger dos, y en primer lugar está la doctora Aline Britsch-Consensado, es una oftalmóloga egresada de la Universidad Federal de Santa María en Brasil, actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Santa María, y ha sido autora, por ejemplo, de varios capítulos del libro Farmacología Ocular, Basis Terapéutica, Cultura Médica, lastimosamente pues este libro solo lo puede encontrar en portugués, publicado en 2016, siendo autora de los capítulos de antiinflamatorios, no esteroideos y esteroideos, y del doctor Joe Rafael de Oliveira, que es oftalmólogo y retinólogo, egresado de la Universidad de Sao Paulo, que trabaja actualmente como retinólogo en la clínica de ojos del doctor Jehová José Díaz, en Chapeco, Brasil, y cuentan con 44 publicaciones actualmente. Como vimos también, bueno, el resto de los autores también los investigué, y también son oftalmólogos, pero trabajan en diferentes instituciones, en Sao Paulo o en Santa María. Entonces, propiamente ya evaluando los autores del artículo, pues vemos que sí cumple el criterio de que hay autoría múltiple, hay autoría justificada y responsable, ya que es gente que está relacionada con el entorno, obviamente es gente que son oftalmólogos, también que pues pueden contribuir mucho al estudio, usan nombres completos, no se usan iniciales como tal, excepto pues para no mencionar los títulos que ellos tienen, y vemos acá en la última parte del artículo, que sí se incluyen las instituciones que están con la correspondiente referencia, sin incluir pues también grados académicos o posiciones jerárquicas, vemos pues que también como les dije, hay gente que trabaja en la Universidad General de Santa María, o en el Departamento de Ophthalmología de la Universidad de Sao Paulo, o también en el Instituto de la Visión de Sao Paulo. Y finalmente, si se incluye la dirección postal del investigador encargado, la correspondencia que en este caso es el doctor Joao Rafael, que es el retinólogo que les mencioné previamente, por lo tanto sí cumple este criterio como tal. Aquí rápidamente hablando del resumen, podemos ver a grosso modo lo que nos está diciendo, el tipo de estudio que nos está diciendo, que como les dije previamente, es una serie de casos, que se toma una muestra de 187 recién nacidos. Entonces como podemos ver así a grosso modo, si permite identificar el contenido básico de forma rápida y exacta, y es fácil y rápido de entender también, y como podemos ver, presenta así una estructura no tan estricta como lo está mencionando acá, que introducción, métodos, resultados y conclusión, más que todo en la parte de metodología, la divide con diseño, participantes y métodos, por lo tanto pues sí cumple el criterio como tal. Y pues presenta los resultados como podemos ver en valores numéricos, lo presenta también con valores enteros y porcentajes también con un solo decimal. Usa palabras completas, en este caso sí usa abreviaturas, pero las abreviaturas son previamente explicadas en párrafos anteriores, y usa solamente el texto, y vemos que no se incluyen tablas, ni gráficas, ni figuras. Vemos también que no hay referencias bibliográficas como tal, por lo tanto este criterio lo cumple. Hay un criterio que es el 8, que en este caso no aplica, que es el de productos farmacológicos, a pesar de que en el estudio sí se nombran estos fármacos, pero en el resumen no. Y pues es autosuficiente y es autoexplicativo. Esto pues permite que cualquiera que quiera leer el resumen, pues pueda entender de lo que se hizo en el estudio a grosso modo como tal. Bueno, ya propiamente hablando del... Gabriel. Bien, dígame, doctora. No más como tal. Estás repitiendo y repitiendo y repitiendo como tal. Ay, perdón. Te lo voy a contar. Vale, doctora. Bueno, pues. Entonces, a manera de la introducción del artículo, explican lo que consiste el toxoplasma gondi, que es un parásito zoonótico, que ya vimos previamente cómo se daba sus manifestaciones, y cómo era su ciclo y que genera infecciones graves durante el embarazo y también logra la transmisión fetal. Y como se puede ver, logra un mayor riesgo fetal en el primer trimestre y en el segundo trimestre, más en el primer trimestre. Y la afección va a depender según el estado inmune materno y si hubo tratamiento antes del parto. Entonces, ya hemos visto que una toxoplasmosis congénita, y eso también lo menciona el artículo, genera alteraciones neurológicas y alteraciones oculares. Y lo que menciona que estas alteraciones van a ocurrir en los recién nacidos que se expusieron en el tercer trimestre. El hallazgo más frecuente es la retinocoroiditis. Y ya hemos visto que como secuela, si es tratada tardíamente o si no se trata, termina generando cicatriz que van a afectar la visión de los pacientes. En el caso del artículo mencionan que es la carne y el agua principalmente como las fuentes de infección. Y de hecho, a partir de este brote, han salido varios estudios que están referenciados dentro del artículo que les mencioné, donde el culpable como tal es el agua. De hecho, sí mencionan también que se estaba haciendo un cerco epidemiológico y luego posteriormente vamos a ver qué medidas han tomado ellos basados en este brote como tal. Van dos como tales. Perdón. Este brote se dio entre marzo a noviembre de 2018, teniendo un pico de marzo a abril. Y se dio en Santa María, en la ciudad de Santa María, en Río Grande del Sur. Aquí vemos en el mapa donde está ubicada Santa María y algunas imágenes de la ciudad. Esta también es otra imagen de la ciudad. Y vemos que aquí se presentaron 931 casos confirmados de toxoplasmosis. 146 mujeres embarazadas, 3 muertes fetales, 10 abortos y 29 recién nacidos vivos con toxoplasmosis congénita. Y mencionan que 304 casos seguían bajo investigación. Lo que notaron ellos también es que en el oeste de la ciudad fue donde más se dieron estos casos, siendo afectados 41 barrios, donde en estos barrios se evidenció el incremento de casos. El 86% de los casos vimos que se presentaron con fiebre, cefalea y mialgia y linfadenomegale. El 8.3% de los casos requirió ingreso hospitalario y aquí mencionan que 32 pacientes tenían lesiones oculares. No especifican cuáles, simplemente las mencionan aquí como tal. Basado en este brote y en la magnitud de este brote es donde ellos deciden investigar, más que todo retrospectivamente, los hallazgos oculares en los bebés que fueron expuestos durante este brote. O sea, si la madre durante el embarazo padeció toxoplasmosis como tal y deciden describir también las anomalías serológicas, neurológicas y el líquido cefalorrequido en estos pacientes. Entonces, ya esto fue la introducción. Vemos que sí se presenta el qué y el porqué de la investigación. El tema general también se presenta prontamente. Para pasar luego al problema de investigación, vemos que se habló primero de las generalidades del parásito, cómo fue el panorama en Brasil y cómo fue la parte de Santa María. Vemos que el problema de investigación sí se identifica y se define. Y aquí hago un paréntesis con las punto cuatro, que son los antecedentes del problema. ¿Por qué? Porque ellos mencionan en el artículo que dicen que sí hubo brotes, pero no mencionan cuáles. Entonces, aquí pongo unos artículos que logré conseguir unos brotes, por ejemplo, aquí esta es una de 2010, en Almeida, en Pará, en Brasil. Este de 2006 que se presentó en San Luis. Y si vamos un poquito más a los países vecinos, vemos que este es de Guyana francesa. Ellos, si finalmente, en la parte de la discusión, nombran otro brote, pero pues se lo nombran en la discusión y fue en 2001, que es el brote de Santa Isabel. Si hay progresión en la idea, sí, evidentemente, pues se puede entender de forma clara. La razón fundamental por la cual se selecciona el problema queda claro y su investigación se justifica para llenar un vacío de información. Evidentemente, y adelantándome un poco, ellos mencionan que este es el brote más grande de toxoplasmosis que ellos hayan registrado por el momento. Entonces, ellos deciden exponer estos hallazgos oculares en los recién nacidos que se expusieron durante este periodo que se mencionó que fue en 2018. Y el problema más importante, es actual y susceptible de observación y medición, evidentemente sí. Y también, pues, dependiendo de lo que se pudo haber encontrado, puede ser también aplicable a nuestro país. En cuanto a la metodología, vemos que 187 lactantes fueron reclutados y evaluados en el Hospital Universitario de Santa María en enero de 2018 a noviembre de 2019. A ellos se les realizó un registro de la historia clínica con información prenatal y postnatal. Se evidenció, pues, cómo habían sido más que todo las serologías de las madres, las serologías de los recién nacidos, qué otras pruebas adicionales se les realizó. Por ejemplo, si se les realizó pruebas para VIH, para sífilis y, en ese caso, si resultaba la más de positiva, qué otros test se realizaron en el recién nacido. Y en caso de que si resultara una sospecha o si hubiese una confirmación de toxoplasmosis en los recién nacidos, estos fueron evaluados también por un oftalmólogo. Lo menciona así el artículo especialista en enfermedades retinianas pediátricas y un especialista en infectología pediátrica. Entonces, cuando, aparte, había unos recién nacidos con sospecha de toxoplasmosis, requería una evaluación neurológica y con exámenes imaginológicos adicionales, cuáles eran ecografía cranial o un TAC no contrastado, que esto se realizó al 96.8% de los pacientes, o sea, un total de 181. Y a 159 se les realizó un examen de liquido cefalorraquido para la detección de IgG e IgM. Teniendo en cuenta todo lo que realizaron ellos, el diagnóstico estaba basado también en la evaluación neurológica, ecográfica o del TAC, en liquido cefalorraquido, en la evaluación oftalmológica y la parte de serología de IgG o IgM. Entonces, si había, por decir algo, un recién nacido con IgM positiva, si tenía retinocoroiditis o anomalías cerebrales, hidrocefalia, microcefalia y calcificaciones, también se daba el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Y como un dato curioso también, se está cumpliendo la triada de Sabin, que son las calcificaciones, la corioretinitis o retinocoroiditis y la hidrocefalia. ¿Qué bebés incluyeron en este estudio? Los que nacieron en Santa María durante este periodo o en su defecto a los que nacieron 150 kilómetros de Santa María o si hubo registros de madres que hayan visitado Santa María durante el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que se realizó con las madres? También se les examinó la serología, si eran IgGs o IgM positivas durante el embarazo y se consideró que una madre tenía toxoplasmosis si tenía una IgM positiva durante el embarazo o si tenía una IgG menor de 50 unidades y que aumentó cuatro veces durante el curso del embarazo. ¿Qué madres excluyeron? Las madres negativas a IgM y positivas a IgG sin aumento documentado o si tenía una IgG e IgM no concluyente. De acuerdo a eso, pues el tratamiento que se les dio a las madres fue dependiendo de la época perdón, de la semana de gestación si ya era antes de la semana 18 es piramicina oral y después de la semana 18 pirimetamina sulfa con ácido folínico. Si el recién nacido ya tenía toxoplasmosis congénitos se les dio sulfa de sina con pirimetamina también y ácido folínico de forma continua durante el primer año de vida realizando los chequeos posteriores para asegurarse que no desarrollaran lesiones tanto oculares como neurológicas. Si había retinocoriditis activa o en su defecto concentraciones elevadas de proteína en el líquido cefalorraquillo se adicionaba prednisolona a un miligramo kilogramos día dos veces al día de cuatro a seis semanas. Ellos también como les mencioné previamente decidieron tamizar para VIH y para sífilis y resulta que si eran positivas se establecía el tratamiento según el protocolo estándar. Entonces si la madre estaba VIH positivo se administraba ácido budina periparto que pues el protocolo es el mismo tanto al parecer en Brasil como acá durante el trabajo de parto o tres horas antes de la cesárea y en el recién nacido se administraba ácido budina oral dos miligramos por kilogramo cada seis horas por seis semanas y se contraindicó la lactancia. Hay que mencionar también y esto fue también parte de por decir algo influye en los aspectos éticos que se dio información también a los padres para el seguimiento cada tres meses del primer año y luego cada seis meses hasta que los pacientes tuvieron entre uno a dos años de edad. En cuanto regresando a la parte del VIH en la sexta semana en cuanto al recién nacido se suspendió el ácido budina y se instauró trimetropinsulta hasta los doce meses nuevamente realizando respectivos seguimientos. Si la madre resultaba positiva para sífilis se administraba la pauta de penicilina como tal especialmente al recién nacido durante diez días realizando el seguimiento. Ahora en cuanto al examen ocular qué es lo que hicieron ellos realizaron una valoración ocular externa y también una oftalmoscopia indirecta con midrialsis en estos recién nacidos. Recurrieron a dos oftalmólogos y para registrar las imágenes usaron también REDCAM. Hacían un diagnóstico de toxoplasmosis ocular si evidenciaban retinocorridia retinianas focales tal como muestran en la imagen de acá y ellos las clasifican en tres tipos en tipo 1 si hay lesiones bien definidas con alos hiperpigmentados o además atrofia corridia retiniana tipo 2 que en este caso sería un alo hipopigmentado y una zona central hiperpigmentada que en este caso es esta imagen que estoy mostrando acá que es propia del estudio también y el tipo 3 si están hiper o hipopigmentadas sugestivas de hiperplasia o atrofia del epiterio pigmentario de la retina y ellos como deciden clasificar como deciden perdón ubicar estas lesiones usando la ubicación retiniana de la retinopatía del prematuro en cuanto a la extracción de ADN y la PCR cuantitativa ellos mencionan que toman nueve madres y sus bebés teniendo una muestra total de 18 individuos deciden recurrir a la PCR cuantitativa para determinar la presencia del ADN toxoplasma gondii y para eso esta prueba usa el enfoque del gen B1 del toxoplasma para determinar si efectivamente lo que es los infectó con toxoplasma y la cepa del toxoplasma como tal ¿qué análisis estadístico utilizaron? usaron el software STATA para la organización de los datos la prueba T-STUDEN para la organización y el análisis de las edades de las madres y la prueba de CHI cuadrado para las demás comparaciones que les voy a mencionar posteriormente entonces con la metodología se puede evaluar el diseño y la población y la muestra entonces si el diseño parece apropiado para el objetivo del estudio si evidentemente si se describe suficientemente caracterizando la dimensión de intervención del investigador la manipulación de la variable pues sí porque como a fin de cuentas dicen que es una serie de casos pues simplemente ellos basan solo en la examinación clínica para clínica si el diseño explica la dimensión temporal momento y número de veces de recogida la información evidentemente sí porque está mostrando el tiempo en que se realizó también y la época y el lugar donde se realizó este estudio si especifica la unidad de análisis casos en el caso lo mencioné en el principio también y si el diseño seleccionado encaja con el paradigma epistemológico metodológico o sea si es cuantitativo cualitativo con los datos que se intenta producir como podemos ver están trabajando con variables de ese tipo también cuantitativas si el diseño está actualizado con el nivel de conocimientos disponibles sobre el problema de investigación sí porque podemos ver que están ajustando también a los protocolos de tamizaje y también para el parte del tratamiento aunque pues recordemos que el tratamiento de toxoplasmosis no es el enfoque de este artículo principalmente en cuanto a la población y muestra si la población diana se identifica y se escribe con claridad si vimos que eran los recién nacidos las madres que estuvieron en cuenta explicando también los criterios de exclusión si la población ha seguido los estudios y se escribe esa actitud no como tal porque ellos simplemente están mencionando que tomaron de un solo centro hospitalario 187 recién nacidos no mencionan si fue la totalidad de recién nacidos con toxoplasmosis congénita o si hubo más centros con recién nacidos con toxoplasmosis congénita ellos solo están mencionando que tomaron 187 se explica si se utilizó un muestro un muestro relatorio probabilístico o un muestro no probabilístico se infiere como tal que fue un no probabilístico que si el tamaño de la muestra se informa a la luz del objetivo del estudio el diseño del estudio del método sí y si la muestra indica cuán representativa es de la población diana sí y si la muestra parece suficiente como para garantizar la validez externa lo pongo como dudoso por lo que les mencioné previamente ellos solo toman de un solo centro como tal y no están mencionando la cantidad total de individuos diagnosticados en esta maría durante el brote de toxoplasmosis aunque ellos posteriormente y eso se los menciono posteriormente mencionan una limitación y por qué ocurrió esto en cuanto a la recolección de datos si los instrumentos de recolección son adecuados para el diseño del estudio también lo puse como sí si se menciona la razón fundamental para la selección de cada instrumento y cada método lo pongo como dudoso sobre todo en la parte del análisis de la PCR cuantitativa ¿por qué? porque ellos simplemente están mencionando que tomaron nueve madres y sus recién nacidos pero no mencioné exactamente por qué nueve porque las madres si hubo unos criterios de inclusión o exclusión para estas madres como tal si se describe la validez y la confiabilidad de cada instrumento no la describen como tal si se describe claramente los pasos en el procedimiento de recogida de los datos sí y si el procedimiento de recolección de datos es adecuado evidentemente sí bueno entonces ya pasaríamos a los resultados enfocándonos en la serología materna se tomaron 184 mujeres embarazadas que dieron a luz a 187 recién nacidos vivos ¿por qué de usted 181 mujeres tuvieron embarazos únicos y 3 tuvieron embarazos gemelares una madre tuvo un embarazo gemelar pero un feto falleció a las 24 semanas y dio a luz a un feto fallecido y a uno con toxoplasmosis congenta a las 29 semanas de gestación de estas madres 149 que eran el 81% tenían IgG e IgM positiva durante el embarazo 28 que corresponde al 15.2% no tenían IgG ni IgM pero se les elevó la IgG durante el embarazo 4 no tenían IgM y tenían niveles bajos de IgG pero se elevó durante el embarazo 2 tenían solo IgM positiva y una mujer tenía IgM positiva y una IgG no concluyente 4 de estas madres dieron positivas para sífilis y 3 positivas para VIH sin embargo no se excluyeron del análisis ahora de estas 184 madres 36 se les realizó el diagnóstico durante el primer trimestre 48 durante el segundo y 100 durante el tercer trimestre y siguiendo la secuencia de estas últimas madres estas 71 tenían IgM positiva y 25 tenían IgG negativa que se elevó y se le diagnosticó durante el parto 4 de estas tenían IgGs bajas durante el embarazo y se elevó durante el curso gestacional y 68 fueron diagnosticadas en el último examen antes de dar a luz y con esto lo justifican debido a que hay mujeres que no tuvieron realmente controles prenatales o fueron muy poco adherentes a los controles prenatales o simplemente se presentaron durante el momento del parto que es donde sucede el diagnóstico entonces eso fue lo que ocasionó estos resultados lo que realmente respecta a la infección en el tercer trimestre si se confirmaba se evidenció que había una mayor tasa de toxoplasmosis congénita obteniéndose un valor de P de 0.02 que es estadísticamente significativo 102 madres que corresponde al 55.4% se les dio tratamiento durante el embarazo y 68 madres que es el 37% estuvieron sin tratamiento esto sucede porque el diagnóstico se les dio días antes del parto hubo 14 madres sin tratamiento debido a que hubo una alta vida desde la IgG en el primero o segundo trimestre o en su defecto la prueba fue realizada 15 días antes del parto y algo que mencionan acá y es denunciado lo planteamos incluso para hipótesis es que el tratamiento no se asoció significativamente a tajas más bajas de toxoplasmosis congénitas obteniendo este valor DP de 0.77 o en su defecto con una tasa más baja de anomalías oculares ahora con los recién nacidos de los 29 recién nacidos diagnosticados con toxoplasmosis congénita 21 tenían IgM IgG positiva 8 IgG positiva e IgM negativa y la edad media de los bebés al momento de la valoración oftalmológica más que todo es de 31 días más o menos 7.5 días 51% de los recién nacidos eran del sexo femenino 14.4% eran prematuros y la mayoría del 85.6% eran a término se diagnosticó sífilis en uno y ninguno tuvo VIH y se les realizó el seguimiento durante dos meses y no desarrollaron y se les detectó los anticuerpos positivos para VIH el 7.7% que eran 14 recién nacidos sí tenían anomalías del sistema nervioso central y 7.2% que eran 13 recién nacidos tenían calcificaciones cerebrales tres bebés tenían hidrocefalia dos con microcefalia y uno con la sutura en superposición ahora con el análisis del líquido cefalorraquidio se examinó a 159 bebés para la detección de IgM e IgG 132 tenían IgG positiva e IgM negativa 21 tenían IgG e IgM negativos 5 se arrojó como IgG no concluyente e IgM negativo y en 1 tenía una IgG no concluyente e IgM positiva en 9 recién nacidos en líquido cefalorraquidio se encontró concentraciones elevadas de proteína en líquido cefalorraquidio y 5 de ellos tenían toxoplasma ciscongenital aquí vemos una tabla también del artículo donde se encontró que 19 de los 29 que tienen toxoplasma ciscongenital tenían anormalidades en el fondo de ojo en otra tabla les mencionaré cuáles eran las anormalidades y aquí está el índice de confecibilidad que en este caso lo trabajaron con el 95% la edad promedio de los que tenían anormalidades en el fondo de ojo fue 30.4 días la mayoría vemos que eran del sexo femenino y que en el 57.8% de estos pacientes sí se les realizó tratamiento durante el embarazo la mayoría nacieron a término el 26.3% nacieron pre-término y aquí cabe destacar los hallazgos estadísticamente significativos que en este caso el 63.2% tenía IgM positiva para toxoplasma y también que presentaban calcificaciones cerebrales como pudimos ver pues la mayoría pues que eran 168 de los individuos pues no tenían anormalidades en el fondo de ojo pero tenían otras alteraciones también que hicieron viables diagnósticos de toxoplasmosis congénitos y esta es la tabla que muestra más específicamente los 19 individuos y muestra todas las manifestaciones la edad de los pacientes el trimestre y diagnóstico de toxoplasmosis como tal la edad gestacional al nacimiento cómo eran sus serologías y cómo era la presencia de anticuerpos en líquido cefalorraquido y se presentaban calcificaciones cerebrales y como pudimos ver pues la mayoría los presentaba tal como se mostró en la tabla anterior por eso fue algo estadísticamente significativo y hay un hallazgo especial que es con uno de los recién nacidos que es específicamente que es el 14 en el que falleció a los 4 meses porque sí presentó varias complicaciones como displasia broncopulmonar hepatosplenomegalia y falleció por una neumonía como en cuanto a los resultados también con estos hallazgos de los 29 bebés con toxoplasmosis pungente al 19 pues vimos que tenían anomalías oculares por lo tanto los ojos para estudiar pues se duplican entonces eran 38 ojos de los 29 de los 38 tenían lesiones retinocoroideas que era el 76.3% y que coincide con lo que describieron previamente que la retinocoroiditis es el hallazgo más común en toxoplasmosis 5 ojos tenían anomalías del discóptico y un bebé tenía cirurgia positiva para sífilis y toxoplasmosis pero este no tenía anomalías oculares como tal había un recién nacido con anomalía del segmento anterior que tenía microoftalmia en el ojo derecho y cataratas bilaterales asociado también tenía coloboma el discóptico lesiones corridias retinianas hebras vítreas entre el disco y la mácula microcefalia dispracia blanco-pumada y hepatosplenio y este es el que falleció a los 4 meses después del nacimiento entonces vemos acá todas las lesiones también coroideas que lograron obtener con las red cams por ejemplo vemos que varias están en la mácula como tal y hago énfasis más que todo en la segunda perdón porque ellos mencionaban que estos son los ojos derechos que en esta también había unos sonados que pues no pudieron mostrar en los gráficos de los artículos entonces las lesiones corridias retinianas estaban activas en 9 ojos de 6 bebés 3 ojos de 2 bebés tenían vitritis de 3 cruces y 6 ojos de 4 bebés tenían vitritis de 1 cruz se administró tratamiento con pirimitamina sulfa ciofolínico y prendisolona con las dosis que les mencioné previamente 29 ojos tenían retinocoroiditis 13 estaban ubicados en zona 1 5 que aquí se me va un poco el porcentaje que es 17.2 que estaban en zona 2 y ningún ojo presentó lesiones exclusivamente hablando en la zona 3 había lesiones coroideas retinianas bilaterales en 10 lactantes que eran 20 ojos lesiones unilaterales en 9 lactantes y palidez del nervio óptico en 4 recién nacidos y colobomas del discóptico en un solo recién nacido ahora cuando realizan la PCR también en sangre periférica toman también 9 veces y sus madres ya hacen la PCR cuantitativa incluyen en este caso ya 3 bebés con toxoplasmosis congénita sin enfermedad ocular 4 veces con toxoplasmosis congénita y enfermedad ocular y una madre de las 9 fue PCR positiva para toxoplasmosis que si recibió tratamiento y su bebé fue PCR negativo también se incluyeron 9 madres positivas para IgM y IgG y 6 fueron tratadas durante el embarazo anotan también que todos los recién nacidos con toxoplasmosis congénita y alteraciones oculares tenían PCR negativa y se registró una PCR positiva en uno de dos niños con toxoplasmosis congénita sin alteraciones oculares y que su madre era PCR negativa y una madre de las 9 con toxoplasmosis fue PCR positivo que si recibió tratamiento también y pues su bebé fue negativo como tal entonces pasamos ya al análisis de los datos si la elección de los procedimientos estadísticos del análisis es adecuada evidentemente si si los procedimientos estadísticos se aplican correctamente para el nivel de medición de los datos también le puse que si los datos se analizan en relación con los objetivos del estudio evidentemente si los logran organizar más que todo haciendo énfasis en los hallazgos oculares que es el objetivo del estudio si se indica con precisión la duración del estudio seguimiento para ambos estudios control pues más que todo no aplica la parte de los controles pero si se mencionan el seguimiento del estudio muchas veces en el artículo ahora en cuanto a la presentación de los datos si la sesión de resultados se focaliza en aquellos hallazgos pertinentes y responde a la pregunta de investigación y o a la pregunta de hipótesis es decir si se cumplió con el objetivo del artículo si los datos se presentan en forma objetiva sin comentarios ni argumentos evidentemente ellos también los grafican y deciden organizar más que todo la parte de los 19 recién nacidos con alteraciones oculares y donde mencionan cada alteración como tal su respectiva serología si el texto comanda la presentación en forma clara concisa y precisa si los resultados se inician con los hallazgos positivos más importantes y las asociaciones negativas se informan al final de la sección si las mencionan como tal y se cumple mucho con la parte de la PCR también si se informa el ritmo relativo y el intervalo de confianza el ritmo relativo aquí no aplica como tal porque se aplica para estudio de cortes pero si se mencionaba el intervalo de confianza en la parte donde se mostraba el perfil de los recién nacidos que tenían alteraciones en el fondo y los que no tienen alteraciones si los valores de P se presentan profesionalmente y se interpreten inteligentemente sí y de hecho por esto surgen también posteriormente que les voy a mencionar para generar una hipótesis si la sección de resultados es completa e inconvincente sí si las tablas son simples autoexplicativas incluyen datos numéricos numerosos repetitivos con valores exactos sí podemos ver que las tablas pues hacen un buen trabajo organizando la información si las tablas no contienen información redundante del texto sí si los gráficos son simples y autoexplicativo en este caso no aplica como tal y esto sería como un aporte que se le podría realizar al artículo donde podría o podrían tomar uno de los datos que era las calcificaciones por ejemplo y esquematizarlo en un gráfico de barras que podría reforzar la comprensión del artículo tanto los gráficos como las tablas completan el texto y ayudan a una comprensión rápida y exacta de los resultados sí la forma como se organizó más que todo la parte de los 19 recién nacidos facilita mucho la comprensión del texto si tanto los gráficos como las tablas clarifican la información y ponen énfasis en los datos más significativos evidentemente sí y si el autor selecciona con buen juicio el tipo de gráfico más adecuado si barras lineal histograma polígono de frecuencia sectores dispersión o pictograma dudoso por lo que les mencioné previamente que no se les seleccionaron artículos digo gráficos como tal sin embargo deciden aplicar el uso de tablas este es como un pequeño resumen de las brotes que se han registrado en Brasil este es el más reciente del que estamos hablando en Santa María ubicado en Río Grande del Sur pero también se han presentado otros el de por ejemplo San Luis que les mencioné ubicado en Maranao el de Almeirín de 2010 ubicado en Pará y este es el que con el que deciden comparar en la discusión que es el brote de Santa Isabel ellos mencionan y hacen mucho énfasis que este es el brote de toxoplasmosis humana más grande que se ha registrado de esto se debe a que durante 2018 y 2019 pues cabe aclarar que fueron años previos a la pandemia me registraron un número elevado de toxoplasmosis con gente en comparación con años anteriores y ellos porque toman el estudio el brote de Santa Isabel que está ubicado en Paraná porque era como el brote más grande que hasta el momento tenían registrado donde se presentaron 426 casos de toxoplasmosis que el 10% eran de toxoplasmosis ocular 4.4% tenían lesiones retinales necrosante y 10 gestantes en ese estudio tenían cero conversión y 5 recién nacidos tenían IgG e IgM positiva y uno con anomalías con genitales graves que fallecen nueve meses después y 3 con prescientes con otras lesiones oculares como tal en el de este brote ellos mencionan que se aisló y se genotipificó el toxoplasma gundin placenta de 5 mujeres embarazadas que sufrieron abortos espontáneos y coinciden que hay un genotipo igual por lo tanto pues la fue una misma fuente de infección ahora con las lesiones de toxoplasma qué es lo que explican ellos y por qué se dan las tasas de afectación fetal y las tasas de transmisión relativamente hablaban de inversamente proporcionarias sucede que al inicio del embarazo la barrera placentaria tiene más grosor y disminuye a lo largo de gestación por lo tanto es más difícil que haya una infección al primer trimestre que al tercer trimestre sin embargo pues no es imposible cuando hay una infección al inicio de la gestación esta es grave debido a que hay menor cantidad de receptores tipo TOL en las células trofoblásticas por lo tanto se despierta menor repuesta inmune y el parásito puede establecer más patogenicidad generando todas las alteraciones que ya vimos previamente especialmente secuelas neurológicas graves y neumonía y de hecho pues esto fue lo que hizo fallecer al paciente en el estudio ya vimos que la toxoplasma insocular pues genera retinocoridictis pero también puede generar estrabismo anistagmus ambliopía atrofia discóptica desprendimiento de retina y catarata y como les mencioné previamente pues varias de estas manifestaciones son comunes en otros patógenos que hacen parte del grupo TORCH y varias manifestaciones neurológicas del toxoplasma se caracterizan por hidrocefalia microcefalia calcificaciones intracraniales ahora cuando comparan el brote de Santa Isabel con el brote con este brote como tal vieron que la mayoría de lesiones también se presentaba en la zona 1 y en la zona 2 que el 31% de los ojos con retinocoriditis tenían lesiones activas pero ellos lanzan una pequeña hipótesis y ellos dicen que de pronto pudo haber dado un mayor porcentaje en comparación con el brote de Santa Isabel porque incluyeron pacientes más pequeños hay una limitación que ellos destacan que es la que es el sistema de imágenes de campo que es el RETCAM que estuvo solo disponible a fines de 2019 cuando ya las lesiones estaban tratadas y curadas por eso en el artículo encontramos más que todo cicatrices y no vimos fotos de lesiones activas ellos encuentran también una tasa mayor de calcificaciones cerebrales pero ellos establecen como la pregunta como que ¿cómo diferenciar las calcificaciones del toxoplasma versus las calcificaciones del citomegalovirus siempre porque las calcificaciones del citomegalovirus son periventriculares mientras que las de toxoplasma eran más difusas entonces si eran difusas era coincida con lo de toxoplasma hay una notación también donde ellos informan que Brasil tiene las tasas de cepas atípicas de toxoplasma gondii y que una infección con estas cepas genera mayor riesgo de enfermedad ocular bueno y también de otras alteraciones neurológicas otra limitación del estudio y ellos mencionan es que no aisló las cepas como tal de toxoplasma gondii por eso hay una confusión cuando yo mencioné previamente lo de la PCR y la positividad de la PCR fue mayor en recién nacidos con lesiones oculares activas ahora hay que tener en cuenta un poquito el contexto de Brasil y ellos también lo clarifican allí que las pruebas para sífilis para VIH para toxoplasma a todas las estantes son obligatorias y también son gratuitas algunos recién nacidos con toxoplasmosis congénita no tenían la IgM positiva al nacer y solo la IgG materna sin embargo la IgM se fue positivizando a lo largo del seguimiento las madres con aumento de IgG durante el embarazo vieron que sus recién nacidos no tenían toxoplasmosis congénita ya es donde lanza la hipótesis si realmente el aumento de IgG puede no ser un factor de riesgo para toxoplasmosis congénita pero ellos pues dicen que pues por el momento se requiere más análisis para poder fortalecer o rechazar esta hipótesis ahora ellos también hablan del riesgo de transmisión vertical según también la edad del feto la semana gestacional que es del 15% en la semana 13 acordémonos que era por el grosor también de la placenta como tal 44% a las 26 semanas de gestación y 71% a las 36 semanas de gestación y 90% durante las últimas semanas del parque ahora basado en este brote surge un desarrollo de un protocolo como tal al 37% de las madres se les realizó la prueba de toxoplasmosis al ingreso al hospital con el fin de terminar pues cuando el feto estuvo expuesto durante el embarazo hay una notación donde las gestantes de bajos ingresos especialmente las más jóvenes tienen un cuidado prenatal irregular y esto es lo que sucede también en Colombia pues más que todo con las gestantes de esta edad por decirlo así el estudio y ellos lo enfatizan que dicen que tiene poca potencia para definir la eficacia del tratamiento materno y pues a fin de cuentas el objetivo no es medir una eficacia sino caracterizar las lesiones oculares entonces producto de todo esto algunos recién nacidos expuestos también a toxoplasmosis pudieron haberse perdido incluyendo los que nacieron en casa o que no tenían exámenes prenatales y es donde ellos desarrollan un protocolo basado en pues en pautas y en exámenes teniendo en cuenta también todo lo que sucedió en este pico pero este protocolo ellos dicen que está en desarrollo y todavía no ha sido publicado lo que sí se ha hecho es que el Ministerio de Salud Brasileño ahora es una notificación obligatoria de los casos agudos gestacionales y congénitos porque ya hemos visto que los brotes de toxoplasmosis como tal no son nada nuevo en Brasil ahora teniendo en cuenta que con los brotes en el estado de Río Grande de Sur son investigados por el Centro Estatal de Vigilancia de Salud hay unas medidas específicas durante los brotes porque ellos también pues dan a entender que puede haber otro brote que se haga una investigación serológica mensual a todas las gestantes que haya una derivación oftalmológica independientemente de los síntomas que haya medidas preventivas absolutas hasta identificar la fuente de infección que como yo les mencioné previamente en el caso de este brote de 2018 fue por agua contaminada y que las mujeres con o sin la enfermedad eviten el embarazo al menos seis meses después de los brotes y como ya se ha mencionado previamente se demostró que la infección materna en el tercer trimestre incrementa la tasa de infecciones congénitas independientemente del tratamiento materno que es la hipótesis que ellos nos lanzaron y que se requiere la necesidad de vigilancia y tratamiento temprano en cualquier contexto de brote entonces aquí ya hablamos la última parte del artículo si las interpretaciones se basan en los datos si si los hallazgos se discuten en relación con los objetivos del estudio porque el objetivo es caracterizar las lesiones oculares si el texto no repite los resultados si se especula inteligentemente con fundamento porque ellos con la hipótesis que ellos lanzan teniendo en cuenta los hallazgos que obtuvieron si las generalizaciones tienen como garantía y justificación de los resultados si se discuten primero los resultados propios y luego comparan los resultados propios con resultados de otros estudios similares vemos que compararon con el brote de Santa Isabel en 2001 si se diferencia entre los hechos y la opinión del autor si se discute adecuadamente las limitaciones del estudio ellos son muy claros en mencionar las limitaciones y si se sugieren investigaciones al futuro alrededor del problema de investigación basada en la experiencia ganada a lo largo del proceso y ahora cómo podemos correlacionar teniendo en cuenta estos brotes con acá con nuestro país ya que tenemos ciertas condiciones similares primero que todo pues si uno busca o si ha habido brotes en Colombia en regiones específicas no pero si se describen brotes más que todo y curiosamente en los soldados en personal militar estos tres artículos mencionan el brote que se dio en 2009 con soldados que estaban transitando por la parte amazónica y coincidió el hallazgo de lo que encontraron ellos que son que el hallazgo ocular más frecuente son las lesiones retinocoroideas y que los soldados que pues obviamente estaban cursando en zona selvática pues presentaban una tasa más alta que con los que cursaban con los los que cursaban en zona urbana y también hay una comparación que pues no lastimosamente no pude pegar la tabla acá en el artículo en esta pedipositiva donde hacen también un análisis de las cepas y comparan más que todo en este artículo que es de la Sociedad Colombiana de Oftalmología donde comparan también las cepas de Colombia de toxoplasma con las cepas de Francia y pues aquí también tenemos cepas atípicas que logran infecciones oculares más agresivas en comparación con las cepas de toxoplasma existentes en Francia y eso es todo lo que tenía para ti el día de hoy muchas gracias muchas gracias Gabriel excelente quiero felicitarte muchas gracias me parece que el artículo está muy bien escogido está muy bien presentado lo dominas lo estás contando no te lo estás repitiendo no lo estás mirando todo el tiempo no estás leyendo me parece que dominas el artículo la presentación la discusión sobre si el artículo está bien hecho o no está bien hecho yo creo que has hecho una presentación muy buena magistral por decirse así y esta es la forma como se deben presentar todos los artículos o sea bien digeridos con cada una de las partes bien digeridas y se ve que las has mirado en otras partes que te has fundamentado en otros has leído sobre cada pedacito de cada cosa que vas informando para poder darnos tu opinión yo creo que está muy bien hay que quitar el como tal te lo voy a quitar como tal te lo voy a quitar porque eso eso ensombrece una brillante presentación una muletilla te quita te quita fuerza a lo que estás diciendo lo lograste controlar al final y me parece que lo hiciste muy bien yo creo que gracias a que te lo dije desde el principio muchas gracias doctora sí Alejandra Gabriel sí muchas gracias yo creo que tú siempre nos sorprendes gratamente con tus exposiciones y creo que es por lo que dice la doctora Pilar te apropias del tema y bueno eso se ve a la hora de exponer ya sea un artículo ya sea un tema en específico muy chévere que que te tomes tan en serio la actividad y que y que te leas y entiendas el artículo también que sea como contarlo como lo contaste hoy entonces pues felicitarte en eso y lo que hoy hablábamos pues en en R.O.P. esto sigue siendo una una causa frecuente de interconsulta en nuestro medio realmente yo creo que todas las semanas que nosotros vamos a ver prematuritos por ahí por el lado nos ponen uno dos o tres de sospecha de toxoplasmosis porque pues en nuestro medio no no hay digamos todavía como una digamos una estructura muy juiciosa del protocolo de cuidado prenatal en ese sentido entonces hay mamás que muy juiciosamente les hacen sus serologías seriadas pero hay otras mamás que no se las hacen entonces llegan al al momento del parto sin sin estos exámenes se los hacen y dan positivo entonces pues hay niños que entran en protocolo para descartar que no tengan un compromiso pues congénito afortunadamente como te lo decía hoy la mayoría quedan en sospecha pero sí obviamente pues hay pacientes que nacen pues con 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 lesiones en retina no es tan frecuente afortunadamente pero pues obviamente esto es muy muy catastrófico muchas veces porque pues usualmente como decías tú tienden a hacer más lesiones bilaterales le encanta el bicho la región macular entonces muchas veces uno ve niños con con ambos ojitos con lesiones pues que uno lo deja muy pensativo de qué va a pasar pues en el futuro sin embargo a estos niños hay que seguirlos y muchas veces uno se lleva buenas sorpresas con cicatrices grandes y visiones bastante funcionales entonces uno obviamente tiene que explicarle a los papás pero también pues digamos que no 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 desahuciarlo porque pues esto para ellos es bien bien complejo y obviamente estos niños pues se les hacen todos sus exámenes se les hace la la ecotransfontanelar y siempre que haya diagnóstico de toxocongénita pues por lo menos acá en Colombia nosotros hacemos el tratamiento completo durante un año que la idea es buscar que no haya un daño mayor al que al que ya hubo Sí respecto a la toxoplasmosis quería decirles en Colombia la doctora de la torre una de las autoras de los artículos que mostraste colombianos ha mostrado que la cepa que hay en el eje cafetero es bastante virulenta similar a las cepas brasileras y a cepas que hay en California por otro lado yo sí he visto cicatrices de coloretinitis periféricas en zona 3 y son muy raras pero y difíciles de ver pero se encuentran y sobre todo que uno la ve las que he visto es porque son grandísimas entonces alcanzan zona 3 y un poquito más algo de la de la parte anterior de zona 2 entonces pues siempre que hay que mirarlas estas obviamente no dan problemas digamos de agudeza visual pero en algunas veces se acompañan las periféricas de algunas centrales y la mayoría de las veces se ven en polo posterior como dicen allí yo he tenido la grata la grata impresión de que pacientes embarazadas que reciben tratamiento con espiramicina no he visto hasta ahora el primer bebé que haya nacido con lesiones de toxoplasmosis retinales si yo tampoco si se tratan es muy raro que el bebé finalmente lo tengan sí aunque hubo un trabajo que presentaron las paisas que mostraba que a pesar del tratamiento con espiramicina se presentaban las lesiones pero en mi experiencia yo no lo he visto y lo que decía Alejandra es muy cierto en estos niñitos que nacen con calcificaciones cerebrales y con coloretinitis bilateral macular uno no se debe aventurar a decir ni que el niño va a ser retrasado mental ni que el niño no va a ver porque yo tengo un pacientico que no sé por dónde de 20-40 con uno de sus ojos y son unas cicatrices gigantescas algo hubo de la fobia y de la mácula que se salvó obviamente de pronto le podemos hacer después un OCT para mirar bien cuál es el estado de esa mácula y ver qué región se salvó pero el niñito logra eso entonces uno y eso es en general en oftalmopediatría no se aventuren a decir el niño es ciego va a ser ciego o y en neuro va a ser retrasado mental porque por muchas a veces hay muchas calcificaciones pero no están en zonas terribles entonces no producen ni hidrocefalia ni retraso mental lo mismo que las cicatrices igual que no se le puede decir a un niñito con un albinismo que va a ser cieca va a tener muy mala visión hay algunos que tienen relativamente buena visión así con todo es esperar la evolución y ver cómo 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 va el tiempo mostrándonos el desarrollo de estos muchachitos tratar de hacerles terapia de baja visión de estimulación visual para que lo que sea que tengan de visión lo puedan aprovechar y las madres se acerquen más afectivamente a los muchachitos cuando un niñito al papá y a la mamá les da la impresión de que no ve y no se comunica con ellos visualmente les cuesta trabajo la parte afectiva y se sienten a veces muy culpables porque no sienten cariño ni atracción por el muchachito pero cuando ellos empiezan a hacer la terapia y empiezan a ver ciertas respuestas se apegan más al muchachito y al niñito les sirve más la terapia entonces esto es en general también no solo para toxoplasma sino para todo tipo de lesiones que ustedes vean no sé si alguien más tiene algo más que agregar niños es normal digamos que uno ve que un paciente desde chiquito tiene una lesión de toxoplasma en la retina periférica que después le aparezca otra lesión o sea o normalmente casi siempre es la reactivación de la misma lesión puede aparecer una que usted nunca había visto bien y que estaba por allí que era grisecita chiquitica y de pronto se reactiva eso puede pasar y yo he tenido pacientes que tienen en un ojo la lesión de coloretinitis muy o sea grande terrible quedan viendo con su otro ojo y paramaculares de uno una o dos lesiones y si uno no le advierte a los papás el niñito llega muy tarde con la reactivación de la toxoplasmosis en el ojo bueno y una baja en la visión tremenda en ese ojo entonces uno tiene que mantener estos papás alertas en el ojo bueno que le estén preguntando al niñito y al niñito también instruirlo apenas notes que ves menos bien inmediatamente avisas y muchos avisan y se da tratamiento y se logra que no se produzca una reactivación tremenda y un daño macular en el otro ojo más 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 terrible pues ok gracias doctora bueno muchas gracias 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 hasta luego pues hasta luego chao hasta luego gracias 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 por ver el video.